Y esto es un juego de ajedrez, así quise hacer este escaparate. ¡Mis dos hombres favoritos! ¡Hola! ¡Andy! ¡Randy! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué gusto verte! ¡Volviste! ¿Cómo estás? ¡Volviste! ¡Volviste! ¡Viajero del mundo! ¡Ha sido! ¡Tienes que entrar porque las novias te quieren! He estado en Clayfield con Ronnie durante muchos años, y debo decir que no sé si hubiera podido hacer todo esto sin toda su ayuda y apoyo. ¿Cómo van los escaparates? Seré hermoso, ¿no? ¿Qué piensas? Estamos preguntándonos si deberíamos tener dos vestidos o uno. Dos vestidos de novia. ¿Qué opinas? Entre más haya, mejor, ¿no? Clayfield es en serio la tienda de novias más grande del mundo. Es decir, tienen como dos mil vestidos y que ellos vendan la colección de novias de Randy Fenolli es un honor. ¡Tienes que entrar! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar! Por eso el trabajo es que ya estás aquí, Randy. ¡Gracias! ¡Buenos días a todas! ¡Buenos días! ¡Miren quién volvió! ¡Sí! ¡Hola a todas! ¡Gandy volvió! ¡Sí! Después de esa fabulosa pasarela, tuvimos que darle un pequeño descanso y se fue de vacaciones. Un gran descanso. Bueno, primero que nada, solo quiero agradecerte mucho por presentar la pasarela. Y gracias a ti por toda tu ayuda con las modelos. ¡Ay, por favor! ¡Fue un placer! No podría haberlo hecho sin ustedes. ¡Fue un placer! Y gracias a todas ustedes por ir a la pasarela. En serio, agradezco su apoyo. Amé el vestido que nombraste como tu madre Elizabeth. ¡Ah, sí! Por cierto, tu madre no estuvo en el evento. ¿Por qué no estuvo ahí? Sí, sí, la engañamos. Sí, lo sé, lo sé. Un familiar falleció y no pudo venir. Sí. Era un... Es un vestido hermoso. Lo amo. Sí, es el segundo nombre de mi mamá. De hecho, su nombre es Janet Elizabeth. Y me pareció que Elizabeth es un poco más elegante, como la reina Elizabeth. Sí. Y por eso le puse Elizabeth. ¿Qué sigue? Pues, de hecho, me estoy preparando para hacerla internacional. ¡Bien! Sí. Llevarla a Barcelona, Milán, Londres, a todas partes. Y todos estamos invitados. ¡Muy bien! Bueno, tenemos un gran día planeado hoy. Hay 80 citas en la tienda. Son novias primerizas. Cumplamos sus sueños. ¡Que tengan un buen día! Y estoy muy contento de volver a la tienda con las novias. ¡Sí! Gracias a todos. Hay una gran sorpresa rodeando a Kleinfield esta mañana. Y en especial va a afectar a Randy y lo va a emocionar. De acuerdo, déjame ver si está aquí. Voy a salir en este momento a buscar a la mamá de Randy, Janet. Janet no pudo ir a la pasarela de Randy, así que Ronnie planeó un vuelo para su mamá. La trajo desde Louisiana. Llegará en cualquier momento. Trataré de meterla a hurtadillas. Sorprenderemos a Randy. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Bienvenida! Se va a morir cuando la vea. Tengo que llevarla allá atrás. ¡Ay, lo sé! ¿Está bien? Yo quiero hacer eso. Venga conmigo, sacaré mi tarjeta. Tenemos que ser silenciosas. Me sentí muy, muy decepcionada de no poder ver su pasarela. Sé que Randy quería que la viera también. Pues soy su mamá. Tengo que buscar a Randy. Se va a morir. ¡Randy! Será muy difícil. ¿Dónde estás, Randy? Sí. Tengo que odio interrumpir su cita. Tengo una novia muy exigente. No sabe bien lo que quiere. Me mostró fotos, odio todo lo que le llevé. Creo que si te ve y le das algunos consejos, podría calmarse un poco. Tenemos mucho trabajo. Solo tardará un segundo, un minuto. Necesitas a los... Sí, vengan, por favor. Bueno, bien, sí. Será rápido. Está en el probador 22. Bien. Solo entra. ¿Cómo se me ve a mí? ¿Se ve precioso? ¿Qué haces aquí? No pude ir a la pasarela y se me ocurrió venir a sorprenderte. Pero, ¿tú sabías de esto? No puede ser. No me males. ¿Cómo llegaste aquí, mamá? Te quiero, cielo. La verdad, nos sentimos mal de que no pudiera llegar a tu pasarela. Ronnie y yo nos organizamos para poder arreglar esto y que viniera a ver los vestidos en persona. Acabo de hablar contigo en la mañana por teléfono y estabas aquí. Es una mujer muy escurridiza. Lo es. Él no tenía idea de que estuviera en Nueva York. Estaba más que sorprendido. Pues, estoy contento de que estés aquí. Gracias. Fue increíble. Amé cada minuto de esto. Sí. Tenemos una novia que atenta. Oye, ¿puedes cuidar a mi mamá, por favor? Desde luego, por supuesto. Estarás bien unos minutos, ¿cierto? Oh, sí. Bueno, tengo que encargarme de esta cita ahora y vuelvo. Oye, me cuido sola casi todo el tiempo, ¿no es cierto? Lo sé, sé que así es, sé que lo haces. Está bien. Dorothy, ¿me ayudarías a ponerme ese vestido? ¿Qué? ¿Qué? Sí, ese es un poco provocativo, ¿no crees, mamá? Para mí. Ese era hermoso. Usted anda en motocicleta, ¿por qué no haces bien? Ah, pero esa cola se atoraría en las llantas. ¿Qué has hecho últimamente? Ah, solo trabajo, trabajo, trabajo. Pues yo no. Yo juego y juego y conduzco mi auto hasta Florida y me divierto. Creo que sigo en estado de shock. Porque entré a un probador de aquí y mi mamá estaba ahí parada. ¿Cómo están? Nos estamos elogiando una a la otra. ¿Y te gustaría ver la colección? Oh, sí. Por supuesto. ¿Sabes dónde encontrarla? Sí, lo sé. Voy con rango. Pues aquí están algunos de mis vestidos. Voy a enseñártelos. Este vestido se llama Serina. Oh, está muy bonito. ¿Es bonito? Este es Iris. Lo nombré así por las flores en nuestro jardín. Recuerdo que de niño la vi caminar hacia los campos usando un vestido con el que pensé. Este es mi vestido favorito y ella se acercó y me dijo, me puse este vestido por ti. Ella sabía que la moda era importante para mí aún siendo niño. Pues este es tu vestido. Vaya que soy elegante. Y tiene una falda sobrepuesta. Y mira la espalda que tiene. Mira el bordado que tiene aquí. ¡Ah, qué cosa! Esto es digno de una reina. Elizabeth es un hombre. Oh, Elizabeth la reina. Esa soy yo, mi segundo nombre. Este vestido se llama Collins por una muy buena amiga mía, Cody Collins. ¡Uy, es muy bonito! Sí. Se nota que se lo han probado mucho. Mira los botones, se le están cayendo. La pedrería se le está cayendo, pero le está yendo bien. Este se llama Alicia por mi apadrinada de Make-A-Wish. ¡Oh, sí! A este vestido le está yendo muy, muy bien. Es perfecto para una chica que sea muy delgada o incluso si es más curvilínea. Es un gran vestido. Va justo en la punta de los hombros. Te da suficiente cobertura, se ajusta la cintura y esto te hace ver más alta. No tiene volumen añadido aquí. Es una línea A y es lindo. Es muy bonito. Mira, debajo de esto, del encaje veneciano, hay encaje chantilly y tiene pequeñas lentejuelas bordadas. Lo sé. Es muy bonito y también tiene muchas capas. Este vestido se llama Michelle por mi amiga Michelle, a quien conozco desde la universidad, desde que estudiamos juntos. Me parece que este es al que le ha estado yendo mejor. Se ve muy desgastado. Así se sabe que le está yendo bien. Randy, no sé por qué recordé esto. Solo lo pensé. Estuve en Hawái y estaba allí sentada en el sofá. Veía las noticias y Katy Lee mostraba vestidos de novia. Tenía cinco. Yo solo estaba viéndola y siguiendo la noticia. Cuando llegó al quinto, dijo, este es de Randy Fenolli de la colección Diamante. Yo casi me caigo del bendito sillón. Esa fue la primera colección que hiciste. Recuerdo bien, cuando hice la primera colección, puse las varillas por fuera de un vestido de novia y nadie lo había hecho. Todos estaban burlándose de mí en la fábrica. Decían, le puso las varillas por fuera y tardamos dos semanas en descifrar cómo cortarlas y coserlas por fuera. Y cuando lo mostré en la pasarela, fue un éxito. Ay, sí, fue una locura. Sí, por eso este tiene las varillas por fuera. Es como un homenaje al otro. Así son las varillas de algunos vestidos. Y este, este es para una novia que en serio quiera ser conservadora, elegante y atemporal. Se llama Grace por Grace Kelly y también tiene bolsillos. Es muy bonito. Y mira, esto es bordado a mano. Oh, sí, es precioso. Todos son hermosos. No hay uno que no me guste. Yo siempre supe que ibas a ser famoso algún día. Cuando tenías nueve años y dos meses, tenía que terminar un vestido. Ay, estaba tan cansada que ni siquiera podía extender el patrón. Sí. De pronto llegué a casa y mi vestido ya estaba cosido, planchado. Todo estaba perfecto, colgado, para que lo usara. Este pequeño canalla. Yo lo hice. Lo sé. La verdad, después de que me viera coser vestidos para ella de niño, que ahora pueda ver cómo se cerró el círculo. Es algo increíble. Es una sensación maravillosa. Lo es. Es que tienes talento para hacer cosas hermosas con vestidos de novias. Gracias. Ya tengo la aprobación de mi mamá para la colección. Claro que no es tan objetiva. Es mi mamá. Pero es muy lindo tenerla aquí hoy. Fue algo maravilloso verla aquí hoy. Me alegra mucho que viniera. Lo hizo feliz, me hizo feliz a mí. Gracias por venir. No, yo soy la que está feliz. Pude venir. Exacto. Qué bueno que así fue. Fue un poco triste para mí que mi mamá no pudiera ir. Pero, la verdad, en la pasarela no tendría tiempo para estar con ella. Voy a ir a casa y me voy a preparar un Bloody Mary. Tome seguro por mí, por favor. Claro que sí. Así que, fue lindo que viniera hoy para que pudiera pasar un rato con ella.